¿Están listos para el caos? ¡No los oigo! Dije, ¿están listos para el caos? ¡Soy Total Disposal! Bienvenidos al desafío de vueltas. Una competencia donde el último que siga corriendo gana. Manténganse en la pista y sigan corriendo. Salgan de la pista y recibirán un boleto directo a mi tiradero de basura. ¡Ajústense los cinturones! ¡Porque es hora de demoler! ¿Quién tendrá el valor para entrar al desafío de vueltas? ¡Vamos a conocer a los primeros competidores! ¡Acepto el reto! ¡Me comeré este en la vuelta para el desayuno! J-Rex Troyer tiene hambre de correr. ¡Y arrancan! ¡Lanzaré la competencia a la luna! ¡Cosmic Coupe se lanza directo al caos! ¿Quieren un campeón? ¡Soy el prototipo! ¡Linster Prototype está aquí para ganar! ¡Este Hot Rod va adelante en la competencia! ¡Clip Rod! ¡Voy a sacar a la competencia de la pista! ¡Slide Kick no se detendrá por nadie! ¡Guau! ¡Qué choque! ¡Corre la repetición! ¡Esos autos salieron volando! ¡Clip Rod chocó! ¡Es hora de la demolición para Cosmic Coupe y Linsker Prototype! ¡Al tiradero! ¡Night Dragon! ¡Cuidado! ¡Estoy echando fuego! ¡Texel Shaker! ¡Es hora de sacudir las cosas! ¡Oh, choque épico! ¡Veamos esa repetición! ¡Qué movimiento! ¡Monte Racer golpea a Carbonator por detrás y llega a Pixel Shaker para acabar con ellos! ¡Se acabó el juego para Pixel Shaker! ¡A Ragnarok! ¡Si no le tienes miedo a las arañas, ahora lo tendrá! ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Fuera! ¡Esos autos apenas lograron esquivar a Ragnarok! ¡Veamos la repetición! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡H.W. Warp Speeder! ¡Solo tengo que ir rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es un caos! ¡H.W. Warp Speeder se salió! ¡Donut Drifter aterriza en la pista y sigue corriendo! ¡Dropnator! ¡Solo vengo aquí a chocar! ¡Ya llevamos la mitad de los competidores! ¡G.T. Hunter! ¡Vengo por el oro! ¡Oh! ¡Chocaron y se salieron de la vuelta! ¡Quiero volverlo a ver! ¡Night Dragon se sale de la pista! ¡Hot Dog no tiene suficiente velocidad para completar la vuelta! ¡G.T. Hunter lo sigue de cerca! ¡Y T. Rex Troyer choca en medio del caos! ¡Demolición extrema! ¡Y el resto va al deshuesadero! ¡Retroactive! ¡Tengo maquinaria avanzada bajo el capó! ¡Eso es! ¡Small Block! ¡Voy a acabar con todos sus bloques! ¡Oh! ¡Se convirtió en chatarra! ¡G.T. Hunter acelera hacia la vuelta! ¡Retroactive acelera desde el otro lado! ¡Y Small Block choca con todos! ¡Pero miren a Small Block! ¡Chocando con Retroactive por segunda vez! ¡Esto es caos! ¡Y siguen corriendo! ¡Dior a 3! ¡Lento y seguro gana la carrera! ¡No creo que así funcione! ¡Pero buena suerte! ¡Sólo quedan unos cuantos competidores! ¡Speed Driver! ¡Voy a llevar a todos a la tumba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clock and Dagger! ¿Ahora me ves? ¡Ahora no! ¡Es hora de la demolición! ¡Hasta luego, Clock and Dagger! ¡Sólo nos quedan dos autos! ¡Small Block y Diorra 3! ¡El suspenso me está matando! ¡No puedo ver! ¡Un momento! ¿Qué pasó ahí? ¡Small Block pierde el control! ¡Y el ganador del desafío de vueltas es... ¡Diorra 3! ¡Gracias por seguir el desafío de vueltas! ¡Sigan corriendo y causando caos! ¡Hola, creadores de pistas! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mac! ¡El que reinventa tus pistas! ¡Amo los deportes de invierno! ¡Pero donde yo vivo, no tenemos nieve! ¡Así que debo improvisar! ¿Y si convierto mi patio trasero en un increíble paisaje invernal? ¡Wow! ¡Se ve grandioso! ¡Estamos listos para el gran espectáculo de deportes de invierno de Mac! Compartiendo los eventos de hoy, tenemos a... ¡Velosy Riser! ¡Toligan! ¡Y 4 World Forest! ¿Quién se llevará el oro? ¡Ya quiero averiguarlo! Para nuestro primer evento, vamos a ver qué auto puede llegar más lejos. Ahora, vamos a armar una pista de descenso y lanzaremos mis autos por el aire. Incluso, hice espectadores en skis para que apoyen a los autos. ¡Y es hora de competir! Puse una pista en mi colina nevada, pero mi pista sigue cayéndose de lado. Creo que si la hago más grande de arriba, ayudará a balancear el peso. Vamos a hacer un par de pruebas para ver cómo le va a la pista. ¡Aquí vamos! Velocirazer, Forward Force y Toligan. Esa pendiente está muy empinada. ¡Miren cómo saltan! Bueno, la pista no se cayó, pero creo que puede hacer que los autos lleguen aún más lejos. ¡Vamos a reinventarla! Voy a poner estas cajas al final de mi tobogán para hacer un salto más grande para mis autos. Probablemente debe estabilizar el lanzador. Así que pongamos una caja extra. Y si volteo esta caja así... Y le pongo algo de soporte aquí... ¡Sí! ¡Eso se ve bien! ¡Vamos a probarla! Forward Force, Toligan y Velocirazer. ¡Miren cómo vuelan! Les daré a cada uno varias oportunidades a ver cuál llega más lejos. Y parece que Forward Force se lleva la victoria. Bien, ya vimos quién tiene el salto más largo. Pero, ¿y si hacemos una pista más larga llena de vueltas, giros y curvas para ver quién puede hacerla más rápido? Esta es una pista llena de retos para nuestro evento contrarreloj. ¡Veamos cómo sale! ¡Ay no! ¡No! ¡Aún no! ¡Ay no! Los autos no llegan lejos y el terreno es muy inestable. Voy a poner un par de bastones de esquí bajo la curva para evitar que caigan en el terreno difícil. Y le pondré un acelerador extra aquí. ¡Eso ayudará! Estamos listos para cronometrar a los autos. Les daré tres vueltas a cada uno para ver quién es más rápido. Forward Force empieza fuerte y logra pasar el espiral. Pasa las vueltas y... ¡Sí! Es una carrera muy limpia de inicio para Forward Force. Esta es su segunda vuelta. ¡Muy bien! Y la última... No logró pasar. ¡Ay! ¡Cayó! VelociRacer no puede lograrlo en la última vuelta. ¿Lo logramos esta vez? ¡Así es! Una vuelta limpia en menos de cinco segundos. Y finalmente Tolligan toma la pista. Tolligan lo logró pero con un tiempo muy lento. Veamos si podemos hacerlo mejor. ¡Segundo intento! ¡Muy sólido! ¡Un poco más rápido! ¡Un último intento! ¡Oh, sí! ¿Vieron ese salto? ¡Muy bien hecho, Tolligan! ¡Tenemos a nuestro ganador! ¡Es Tolligan! ¡Con el tiempo más rápido de hoy! Uno de mis deportes favoritos es esquiar. Es donde los jugadores zigzaguean obstáculos de un lado al otro. Muchas veces usan banderas, pero después esquivan alrededor de lo que sea. Así que construí una pista cuesta abajo que va de un lado a otro alrededor de mis minipinos de invierno y bolas de nieve. Esta es mi pista especial de carreras para esquiar. Como Forward Force ganó el concurso de salto y Tolligan ganó el evento contrarreloj, en el evento final se enfrentarán por el oro. ¿Quién ganará? ¡Hagamos algunas pruebas! ¡Uy, se salió! Perdieron mucha potencia en esa ocasión. ¡Fort World Force no puede liberar la última vuelta! ¡Wow! ¡Demasiada fuerza esta vez! Mis autos se salen de la pista. Creo que tenemos que nivelar estas pistas. Añadiré algunos bloques estabilizadores. Un par de aceleradores más. Y usaré estos palitos de paleta para nivelar el terreno. Ahora pueden ir frente a frente. Veamos quién va más rápido. ¡Y fuera! Forward Force gana fácilmente la primera ronda. Veamos si puede hacerlo otra vez. Están codo a codo. ¿O debo decir rueda a rueda? ¡Qué gracioso! Tolligan gana la segunda ronda. Lo que significa que en esta siguiente carrera se decidirá toda la competencia. En un final de película, Forward Force obtiene la victoria. En tercer lugar, con el giro más increíble del día, Velocirazer. En segundo lugar, con el tiempo más rápido en nuestra pista contra el reloj, Tolligan. Y el ganador del gran espectáculo de deportes de invierno de MAC, ganando el evento número uno y el evento número tres... Forward Force. Wow, esa fue la mejor competencia del mundo. Empezaré pensando en cuáles autos pueden competir en el siguiente evento. Pueden crear sus propios eventos en casa también. ¿Qué deporte quieren intentar? Y hasta la próxima. Recuerden, con un poco de imaginación, todo es posible. Incluso el invierno en un clima cálido. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en la próxima creación de pistas. ¡Hola! ¡Ya regresé! Hoy tengo noticias muy emocionantes. Tenemos un nuevo cachorro y su nombre es Turbo. Me encanta jugar afuera con Turbo. Y... ¡Es excelente jugando a atrapar! Así que quiero ver si puedo crear nuevas formas de hacer nuestros juegos más difíciles y épicos. Este es el plan. Tengo que construir una pista que mande mi auto hacia la pelota de tenis de Turbo. para que la pelota salga volando. Cuando mi auto despegue, tendrá energía cinética. Energía que viene del movimiento. El auto necesita suficiente energía cinética para que cuando choque con la pelota, transfiera algo de esa energía y la pelota se mueva. Eso significa que quiero que mi auto se mueva muy rápido. Primero, tenemos un mega espiral. Luego, dos circuitos con vueltas. Luego, no uno, sino dos aceleradores para darle energía extra al auto. Finalmente, agregaré un lanzador perfecto para enviar el auto a su camino. ¡Es hora de intentarlo! Veamos si podemos lograr que esta pelota vaya más lejos que nunca. ¡Gira! ¡Gira! ¡Acelera! ¡Acelera! Es un buen comienzo. Pero esa pelota no fue tan lejos como para retar a Turbo. Veamos si podemos hacerlo mejor. Vamos a reinventar la pista. ¿Y si construyo una catapulta para lanzar la pelota? Usando una cartulina, un palito de madera, unos palitos de paleta y dos bandas elásticas. Las bandas elásticas crearán tensión o energía potencial y cuando las bandas regresen, esa energía se liberará y pondrá el brazo en movimiento. Y puedo mantener las bandas elásticas con este palito. Vamos a ponerla en su lugar. Necesito poner el palito de paleta justo en la parte final de la pista para que el auto la golpee. Ahora, cuando el auto golpee el palo, las bandas harán que el brazo baje y enviarán volando la pelota de Turbo. ¡Vamos a probarla! ¡Y fuera! Pasa el espiral. El primer giro. El segundo giro. Acelera, acelera. ¡Y... ¡Oh, sí! ¡Vamos a verlo otra vez! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Logramos que esa pelota volara! ¿Trae la Turbo? ¡Sí! Esa es una gran forma de jugar con Turbo. Después de jugar afuera, Turbo merece un premio. Veamos si encuentro una forma de hacer que premiarlo sea más divertido. Este es el plan. Quiero que el premio termine en el tazón de Turbo. Así que necesito que la pista haga que el premio se mueva. ¡Tengo una idea! ¿Y si el premio cae en el tazón de Turbo? En esta pista, cuando mi auto golpee este punto de aquí, el brazo debajo de la plataforma caerá y la plataforma de arriba se inclinará. Si pongo el premio bien, el ángulo será lo suficientemente extremo para que el premio se deslice hasta el final y caiga en el tazón de Turbo. Voy a usar esta caja de acrobacias. Y construiré una pista que lleve al fondo de la plataforma. ¡Vamos a probarla! Bueno, eso no funcionó. La velocidad del auto no fue suficiente para mantenerlo subiendo por la inclinación. Pero... ¿Y si pongo una vuelta en el lugar perfecto, dándole más fuerza al auto? Bien, creo que se ve muy bien. El premio sigue en su lugar, así que... ¿Por qué no lo intentamos? ¿Listos? ¡Y fuera! ¡Gira! ¡Gira! ¡Y... ¡Ay, sí! ¡Aquí tienes, Turbo! ¡Te lo mereces! ¡Vamos a verlo en acción una vez más! ¡Genial! ¡Justo en el blanco! Creo que después de tanto trabajo, también necesito un premio. Después de que Turbo y yo jugamos, hay juguetes sucios y pegajosos por todas partes. Mi mamá dice que es mi responsabilidad ayudar a limpiar. Y tiene razón. Pero esta pelota está tan pegajosa que ni siquiera quiero tocarla. ¡Ah! ¡Vuelo una nueva creación de pista! Llevaré mi pista a nuevas alturas y la construiré sobre el sofá. Tengo que usar una pista que se ajuste a los delgados cojines. Así que usaré una pista recta, dos pistas curvas para esas esquinas y un volteador. Solo por diversión. Luego, pondré estas piezas de dominó detrás de la pelota. Así que cuando los autos golpeen las piezas, el juguete de Turbo caerá en la caja en donde va. ¡Esa pista es muy larga! Luego, el auto saltará, golpeando estas piezas de dominó y hará que la pelota ruede hasta la caja. Vamos a intentarlo a ver si funciona. ¡Y fuera! ¡Ay, no! ¡No llegamos al final de la pista! Vamos a tener que poner un acelerador. Pero para que funcione sobre el sofá suave, tenemos que estabilizarlo. Usaré otra pieza para crear una superficie plana para recargar la pista. ¡Perfecto! Creo que se ve muy bien. ¡Probemos de nuevo! ¡Y fuera! ¡Sí! ¿Vieron esas piezas caer? ¡Vamos a verlo otra vez! ¡Sí! ¡Logramos limpiar en tiempo récord! ¡Wow! Construimos cosas increíbles. Y cuando las cosas salen mal, ¿nos rendimos? ¡Para nada! ¡Lo seguimos intentando! ¡Y encontramos una forma creativa de resolverlo! ¡Yo me divertí! ¡Turbo definitivamente se divirtió! ¡Espero que ustedes también! ¡Gracias por acompañarme! ¡Y nos vemos en la próxima creación de pistas! ¡Vamos, Turbo! ¡Atrápalo, muchacho! ¡Hola, Track Builders! ¡Me llamo Ariana! ¡El reto de hoy es una obra maestra! ¡Les mostraré cómo pintar con Hot Wheels! ¡Vamos! ¡Miren esto! Creé esta pista colorida en mi jardín para pintar un lienzo. ¿Quieren ver cómo lo hice? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Conecta! Ok, aquí es donde voy a pintar. Pongamos el lienzo en el centro del jardín. Puse cinta en mi lienzo en forma de una flama de Hot Wheels. Cuando termine de pintar, quitaré la cinta para la revelación. Ahora, es momento de armar pistas para el lienzo. ¡Vamos! Usemos esto. Tiene cuatro carriles que puedo usar. Esto me ayudará a armar pistas por todo el jardín. Este banco tiene barras en la parte de abajo que tienen la altura perfecta. Voy a pasar la pista por las patas para mantenerla directa al lienzo. Y este lanzador me dará velocidad extra. Ok, el auto tomará la curva y golpeará esta taza para tirar pintura en el lienzo. ¡Vamos a probar! ¡Vaya! El lanzador es muy poderoso. El auto se salió de la pista. Tal vez pueda usar esa fuerza de forma distinta para tirar la taza. ¿Qué otra cosa podré usar? Si pongo la taza de pintura encima de esto, el auto puede chocar en él y derramarla en el lienzo. ¡Aquí va la pintura azul! ¡Genial! Veamos si podemos chocar y pintar. ¡Lo hicimos! ¡Ese azul se ve muy bien! Ahora quiero ponerle rojo. Bien. Esta nueva pista pintará una línea roja con una brocha. ¿Este auto servirá? Mmm... Tal vez pueda ponerle un pincel aquí. ¡Ah, eso es! ¡Este auto es perfecto! Esta pista bajará aquí y pasará por el lienzo. ¡Vamos a probar esto! El auto será lanzado por aquí y chocará con el otro auto para que el pincel pinte el lienzo. Espero que funcione. Vamos a ponerle pintura roja a la brocha. ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Oh! Mmm... Eso no funcionó. Esta caída no tiene apoyo suficiente. El auto iba muy rápido al entrar a la curva. ¿Qué puedo hacer para que funcione? Esta canasta roja reducirá la pendiente. Y creo que subir este lanzador puede ayudar. Ahora el auto entrará más lento a la curva. ¡Ok! ¡Esto se ve bien! ¡Probemos otra vez! ¡Sí, funcionó! Añadir ese soporte extra ayudó a que pasara la curva. ¡Bien! ¡Hagamos otra pista igual a esta! ¡Pero de diferente color! Estas pistas se cruzan. Así que vamos a elevarla para evitar que los autos choquen. Este acelerador llevará este pincel por la curva. ¡Muy bien, Heavy Hitcher! ¡Es hora de dejar tu marca! Esta pista le pondrá amarillo al lienzo. ¡Oh! ¡El acelerador nos dio demasiado poder! ¡Guau! ¡Este auto salió volando! Igual que la última pista, tenemos que controlar la velocidad para que el auto tome la curva. Mejor probemos con esto. ¡Aquí vamos! ¡Esto fue increíble! ¡Ahora tenemos azul, rojo y amarillo! ¡Ahora solo necesitamos mucho naranja! ¡Muy bien! ¡Usemos otro lanzador de curvas aquí para hacer esa vuelta! ¡Tengo que usar muchas cosas para mantener la pista elevada! ¡Sí! ¡Esta mesa puede empezar el puente! ¡Y necesito otra curva aquí! ¡Eso es! ¡Esto es perfecto! ¡Qué bueno que tengo estos materiales de pintura aquí! Un acelerador aquí le dará al auto el poder que necesita para terminar con fuerza. ¡Esta ya funcionó! ¡Estoy segura que funcionará! ¡Aquí viene la pintura naranja! ¡Oh! ¡Casi lo logro! ¡Ese es un puente muy largo! ¡Necesitaré otro lanzador para llegar hasta el final! Creo que si lo conecto aquí, llegará a la pintura. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Ahora tenemos dos pistas de manchas y dos pistas de pincel. ¡Es hora de ser artistas y pintar este lienzo! ¡Ok! ¡A pintar! ¡Guau! ¡Más rojo! ¡Necesitamos un poco más amarillo! ¡Más naranja! ¡Excelente! ¡Aquí va el azul! ¡Ahora amarillo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Naranja! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Eso se ve bien! ¡Esperó que haya funcionado! ¡Esperó que haya funcionado! ¡Y ahora es momento de la revelación! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Voy a ponerlo en mi habitación! ¡Gracias por ver mi obra maestra cobrar vida! ¡Estoy muy orgullosa de mi pintura de Hot Wheels! ¿Y tú? ¿Cómo modificas tu pista? ¡Hola, Track Builders! ¡Más rojo! ¡Para que la leche pueda caer a mi plato de cereal! ¡Para que la leche pueda caer a mi plato de cereal! ¡Si todo funciona como lo planeé! ¡Este auto chocará con la puerta amarilla y tirará la leche sobre mi cereal! ¡Bien! ¡Vamos a probarla! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Casi! ¡Necesito un choque más fuerte! ¡Esto servirá! ¡Este acelerador hará que el choque sea mucho más fuerte! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Le pondré leche cuando termine el resto de la pista! ¡Ahora es hora de las donas! ¡Oh, sí! ¡La pista 2 será la calle de las donas! ¡Pero esto será difícil! ¡Este carril tiene que ir hacia la mesa! ¡Este lanzador de curvas llevará los autos a donde deben ir! ¡La tabla de picar elevará el lanzador para darle apoyo! ¡La pista entra perfecto en este rollo de toallas de papel! ¡Hay muchas cosas en la cocina que pueden sostener mi pista! ¡Usaremos otro banco para crear un puente como el primero! ¡Y estas canastas me darán el peso extra necesario para este puente! ¡Estas curvas van a zigzaguear por la pista a mi plato! ¡Excelente! ¡Ahora pongamos esto para enviar el auto hacia la dona! ¡Esto será increíble! ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Ay, estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡La dona está frente a la rampa, pero el auto salta por encima! ¡No creo que una rampa me sirva! ¡Necesito otra forma de empujar esta dona al plato! ¡La rampa tiene una pestaña amarilla que se levanta cuando el auto pasa por ahí! ¡Pongamos la dona en la rampa para que ruede al plato! ¡Sí, eso se ve bien! ¡Vamos a probarlo! ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Muy bien! ¡Un punto para la pista de donas! ¡Ahora hagamos algo más saludable! ¡Voy a hacer que este huevo duro ruede! ¡Vamos a enderezar la pista con esta curva! ¡Y le pondremos otro puente que irá de aquí hacia la mesa! ¡Aquí están las cosas que usé para construir esta pista! ¡Estos contenedores levantarán el huevo sobre el plato! ¡Pero cómo se quedará el huevo en la pista! ¡Tal vez pueda usar uno de estos! ¡Oh! ¡Puedo dejar el huevo aquí! ¡Y poner los saltos juntos para hacer una rampa! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Es hora de ver cómo cae! ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Oh! ¡Casi! Parece que este huevo necesita una llegada clara. ¿Entienden? ¡Aquí vamos! ¡Esto es perfecto! ¡Tratemos de nuevo! ¡Genial! ¡Eso fue excelente! ¡Bien! ¡Estoy listo para comer! ¡Pero necesito una cuchara! ¡Ya sé! ¡Hagamos una última pista para terminar este desayuno! ¡Este tramo necesitará un largo puente! ¡Y estos bancos son perfectos! ¡Necesito algo de velocidad aquí! ¡Esta pista necesita regresar para llegar al plato de cereal! ¡El plato y el contenedor de cereal tienen la altura perfecta para esta pista! ¡Un lanzador de curva aquí empujará la cuchara al plato! ¡Y una pila de tazas para apoyarlo! ¡El plato de cereal aún está muy lejos a este punto! ¡Así que esto enviará la cuchara volando sobre el mantel y al plato de cereal! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Este acelerador podría ser demasiado fuerte! ¡El auto necesita menos velocidad al entrar a esta curva! ¡Probaré con uno de estos mejor! ¡Muy bien! ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí! ¡Todas mis pistas funcionan! ¡Muy bien! ¡Es hora de hacer mi desayuno con esta máquina para hacer el desayuno! ¡Llegó la hora! ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Wow! ¡Sí! ¡Eso! ¡Yummy! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡El desayuno es mucho mejor cuando lo haces tú! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Eso fue delicioso! ¡Modifiqué la pista y ahora tengo mi propia máquina para hacer el desayuno! ¡¿Y tú cómo modificas tu pista?! ¡Hola, Club Winter! ¡Soy Rory! ¡Bienvenidos a mi fiesta de baile de Hot Wheels! ¡Hoy les mostraré cómo yo modifico mi pista! ¿Quieren ver cómo la hice? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Conecta! Lo primero que necesito para esta fiesta de baile es música. Voy a crear una pista con una canción genial. Este lanzador es justo lo que necesito para empezar esta fiesta. Usaré varias cosas que tengo en mi habitación para sostener la pista. Esta es una grabadora que encontré en las cosas de mis papás. ¡Así oían música antes! Cuando presionas reproducir, toca música. ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Oh! ¡No! Necesito otra cosa para presionar el botón. Esto funcionará muy pequeño, muy grueso. ¿Y este lápiz? ¡Sí! Puedo pegar este lápiz a este lanzador y le dará suficiente poder para presionar el botón. ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Me encanta esta canción! Tenemos que guardar la canción para después. No es una fiesta, sino una bola disco. Quiero que mi siguiente pista la ilumine. ¡Tengo una idea! ¡Una linterna! Tengo que poner la linterna debajo de la bola disco para lograr unos reflejos increíbles. ¡Puedo usar impulsor para encender el interruptor! ¡Genial! Solo necesito unas bandas elásticas para mantenerlo en su lugar. Ahora, el impulsor encenderá el interruptor. ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso fue genial! Pero ahora veamos cómo encender el resto de las luces. El interruptor está muy lejos, así que necesito más cosas para levantar esta pista. Usemos esta mesa... ...y otro banco. ¡Esto será increíble! Pongamos otro lanzador por si acaso. ¡Nunca! ¡Es demasiada velocidad! ¡Vamos a intentar! ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Casi lo logra! ¡Sí! La pista está muy inclinada, así que necesito más soporte debajo de la torre para que sea más alta. ¡Aquí vamos! Esto elevará la pista un poco más. ¡Probemos otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Miren estas luces! ¡Es hora de hacer una pista de baile! ¡Esta será nuestra pista de baile! Quiero que los autos corran alrededor como una fiesta de baile interminable. Los autos entrarán a la pista de baile aquí, un acelerador aquí y otro acelerador acá. ¡Miren esta pista de baile! ¡Es un ciclo interminable! ¡Hora de moverse! ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! 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 ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Este acelerador está muy cerca de la curva! ¡El auto tiene mucha velocidad al entrar a la curva! ¡Vamos a darle más espacio aquí! ¡Eso es! ¡Estamos listos para rockear! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Funciona! Creo que estamos listos para empezar esta fiesta. ¡Muy bien! ¡Es hora de probar la pista! ¡Paren la música! ¡Música! ¡Ahora! ¡Oh, sí! ¡Es hora de encender la bola disco! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Después, es hora de encender las luces! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Ahora llevemos estos autos a la pista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡A bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Sacúdete! ¡Para arriba! ¡Gracias por venir a mi fiesta de baile de Hot Wheels! ¡Y tú! ¿Cómo modificas tu pista? ¡Hola Track Builders! ¡Hola Track Builders! ¡Me llamo Dylan! ¡Y hoy el reto es crear una pista de Halloween! ¡Déjenme mostrarles cómo si conectas tus pistas aumenta la diversión! Las casas embrujadas son geniales, así que construí esta pista para cuando mis amigos vengan a pedir dulces a mi casa. Cada pista va a un truco, o un dulce. ¿Quieren ver cómo la hice? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Conecta! Quiero crear una pista llena de trucos geniales, así que tengo que empezar con esto, porque tiene cuatro carriles diferentes. ¡Bien! Haré una curva a la derecha aquí. Esto servirá. ¡Esto es todo lo que usé para crear esta pista! Este es un sistema de poleas. Los autos en esta taza tienen el peso suficiente para que el fantasma vuele. El auto golpeará al Monster Truck aquí, que hará que la taza caiga de la mesa y ¡Boo! ¡Un fantasma! ¡Muy bien! ¡Vamos a probar! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! El auto no fue tan rápido como para tirar la taza. La taza está muy pesada. Si quiero tirarla de la mesa, necesito más poder. Este loop le dará al auto más potencia. Creo que esto es suficiente. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Eso estuvo perfecto! ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora vamos a la siguiente pista. La siguiente pista será otro truco. ¡Hagamos algo que sea épico! ¡Miren esto! Esta pista dará una vuelta en U e irá de vuelta al lanzador, con un truco sorpresa al final. ¡Ojos! Este acelerador le dará al auto mucha velocidad. El auto atravesará estos ojos de pelotas de ping pong y volarán por todas partes. ¡Muy bien! ¡Intentémoslo! ¡Aquí vamos! ¿Vieron eso? Se ve mucho mejor de lo que esperaba. ¡Wow! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Bien! ¡Pasemos a la siguiente pista! Oye, esqueleto, pareces hambriento. ¡Hagamos una pista para darte unos ricos autos! ¡Oh! ¡Hagamos una pista alrededor del cementerio! ¡Tal vez él pueda sostener la pista! ¡Alimentame! ¡Muajajajaja! ¡Muerde esto! Esto es exactamente lo que necesito para enviar esta pista directo a nuestro amigo. Necesito algo para mantener la pista elevada. ¡Perfecto! Voltearé este banco y tendrá la altura perfecta. Luego, puedo ponerle esta carpeta para darle más soporte a las barras. Ahora tengo que mantener la pista arriba para alcanzar la boca del esqueleto. ¡Ya sé! Usaré esta caja de herramientas para sostener una pila de tazas. ¡Seis tazas me darán la altura correcta! ¿Quién tiene hambre? ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Oh, estuvo cerca! El auto casi llega al final, pero no tenía la velocidad para subir la colina. ¡Pongamos otro lanzador para que funcione! ¡Esto bastará! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Eso estuvo genial! ¡Miren qué velocidad! ¡Miren qué velocidad! Ok. Ahora que tengo estos tres increíbles trucos, es hora de hacer una pista para mis dulces. Hagamos una pista que llegue hasta el timbre. Está bastante lejos, así que necesito mucha velocidad para subir las escaleras. Ok, la mejor manera de llegar al timbre desde el pasamanos es de frente. Necesito muchas cosas para apoyar mi pista. Puse un banco, una caja de insectos, un libro y muchas otras cosas que tenía por ahí. Sí, esto servirá. Ok, creo que estas curvas guiarán al auto directo a la pista. ¡Esta es la pista más grande hasta ahora! ¡Así que veamos! ¡Espero que funcione! ¡Estuvo cerca! ¡Está muy elevado! Entre más arriba esté, más velocidad necesito para subir. ¡Espero que este acelerador le dé más velocidad! ¡Aquí vamos! ¡Dulce o truco! ¡Eso fue genial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Y también cruzó el puente! ¡Las cuatro pistas de dulce o truco funcionan! ¡Es hora de jugar a un juego de Halloween! ¡Elige un auto si te atreves! ¡Eso fue genial! ¡Las cuatro pistas de dulce o truco funcionan! ¡Muajajajaja! Cada auto tiene un número abajo. Elige un auto y envíalo por la pista para un dulce o un truco. ¡Pista uno! ¡Fuera! ¡Qué bien! ¡Me encanta ver eso! ¡Pista dos! ¡Fuera! ¡Eso fue increíble! ¡Me están viendo directamente! ¡Pista tres! ¡Fuera! ¡Apuesto a que tenía mucho miedo! ¡Pista cuatro! ¡Fuera! ¡Más rápido! Luego... ¡Tulanis robo! Böyle tuvo círculo... ¡Fue un buen momento! ¡Picomも心! ¡Y tú, como creas turista! ¡Picomも! La FUT Hate our Nicos в итоге assembly